Hoy he venido con vergüenza a disculparme ante la pobre Lucy porque el año pasado hice un vídeo y como es muy viejecita la di por muerta ese invierno, dije de este invierno no pasa pero no contaba yo con Maribel Maribel le ha dado todos los cuidados del mundo le ha traído bizcocho, le hemos puesto una estufa además de la calefacción una estufa especial para que tenga calor por la noche ahora con sus años, que te haya cumplido 34 pero resulta que ha echado un pelo, está delgadita pero ágil, trepa, baja y ya está yo creo que se te ha curado la catarata del ojo estás mejor, ¿verdad Lucy? tienes el ojo mucho mejor vas a seguir comentando la puesta esto día uy, uy, tía Lucy bueno, pues oye, está bastante bien todo el mérito es de ella, ¿eh? yo pido perdón por haberle dicho a la pobre Lucy que se iba a morir porque seguro que se enteró pero no se ha muerto y es de lo más familiar nos ayudó a criar a Minya Alegra era la nani inglesa no sabemos si es inglesa pero nosotros la llamamos la nani inglesa y se ocupaba de los bebés con un cariño que a veces no nos dejaban ni tocarlos a nosotros claro, así, viviendo así, comiendo langosta todos los días aunque sea insecto, no de las de agua pero con los bizcochos que te has comido, Lucinda ¿cómo estás? si le ha salido flequillo, se ha puesto un pelo precioso es un cielo de monuca, ¿verdad? chiquitina ¿qué quiere seguir comiendo langostras? pero bueno lleva un montón de años con nosotros pero bueno a ver si me la vas a empachar a ver si me la vas a empachar ricas, ¿eh? bueno adiós ¿no? se fue se fue en su